Música Josep Luis Lagrange, cuyo nombre de bautismo era Giuseppe Lodovico Lagrange, fue un matemático y físico piamontés nacido en la que hoy se denomina Vía Lagrange número 29 de Turín, Italia, el 25 de enero de 1736. A los 16 años, ingresó a la Universidad de Turín para estudiar matemáticas y física. Y no fue hasta los 17 años cuando mostró interés por la matemática. Su entusiasmo empezó con la lectura de un ensayo del astrónomo Edmund Halley sobre análisis matemático. Tras un año de incesante trabajo, era ya un matemático consumado. En 1755, Lagrange comenzó a trabajar como profesor de matemáticas en la Escuela Militar de Turín y en 1766 fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Turín. En 1766, Lagrange sustituyó a LR al frente de la Academia de Ciencias de Berlín. Tenía 30 años y se cuenta que Federico el Grande de Prusia dijo al respecto, es lógico que el rey más grande de Europa tenga en su corte al matemático más grande de Europa. Lagrange aceptó la oferta y produjo la serie más grande de documentos científicos publicada hasta entonces en Berlín. El rey Carlos Manuel III de Cerdeña le encomendó en 1775 el adiestramiento de los artilleros de su ejército como profesor asistente en la Academia Militar, donde se aplicaron por primera vez las teorías balísticas de Benjamin Robbins y de Lennard Dele. Durante este tiempo, publicó varios trabajos importantes sobre el cálculo de variaciones y la mecánica celeste. En 1787, Lagrange se trasladó a Francia, donde fue nombrado profesor de matemáticas en la Escuela Normal Superior y miembro de la Academia de Ciencias de Francia. Durante su tiempo en Francia, publicó varios trabajos importantes, incluyendo su famoso Mecánica Analítica, en el que desarrolló un sistema de ecuaciones para describir los movimientos de los cuerpos celestes. También desarrolló el método de los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de programación matemática. A los 28 años, Lagrange ganó el premio de la Academia de Ciencias de París por un artículo sobre el movimiento de libración de la Luna, pequeñas oscilaciones del satélite que permiten ver una parte de su cara oculta. Su interés por la astronomía es palpable cuando se interesó por el movimiento de tres cuerpos bajo la acción de la gravedad y descubrió los puntos de Lagrange, regiones situadas en la transición de gravedad de un cuerpo con respecto a otro. Es gracias a este descubrimiento que actualmente el telescopio espacial James Webb se pudo situar en el punto de Lagrange L2, manteniéndose en una órbita estable a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Lagrange murió en París, Francia, el 10 de abril de 1813 y su legado ha sido de gran importancia en las matemáticas, la mecánica y la física. Gracias. 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 Gracias.